¿Qué es el Kids Cream Summit? El Kids Cream Summit ha sido súper importante estar aquí, participar en esta feria ya por segundo año consecutivo. El producto ha gustado, además hemos hecho contactos importantes para negocios futuros, hemos conocido bastante aceptación y hemos sentido un apoyo incondicional y muy relevante de Procomer en términos de ayudarnos con reuniones, ayudarnos con proyección hacia empresas y gente que puede estar interesada ya sea en comprar nuestros equipos, servicios o en ayudarnos a crecer. Ha sido un tema muy amplio en el sentido de que es muy provechoso, ha sido una experiencia muy bonita, hemos encontrado lo que son empresas muy potenciales para trabajar y nosotros vinimos con un ideal y ese ideal lo conseguimos. Entonces este 2016 ha sido clave para el éxito no solo de Rocket Cartoons sino como del sector. Las empresas costarricenses expusieron su oferta ante grandes empresas del sector de animación, como por ejemplo Cartoon Network, Discovery Kids y DreamWorks. Esperamos que este evento sirva para consolidar la industria y que los contactos generados se conviertan en oportunidades de negocios.